De Todo Show presenta la Feria del Ponche Café con Mala Colima. Lo que estamos observando es la tradicional Feria del Ponche. Es una tradición que ya se lleva con muchos años atrás. No sé si observan los puestos, toda la tradición que lleva esta feria. Las personas aquí pueden picar lo que es el café. El café lo pueden picar, lo pueden moler. Hay muchísimos puestos y la verdad, gran calidez de las personas que se observan aquí. Seguimos en el recorrido observando lo que es la mayoría de puestos, las demostraciones que le dan a las personas, a los clientes, la amabilidad con la que atienden, la sonrisa de las personas que atienden los negocios, los puestos. La verdad, es una gran admiración y belleza. También podemos observar lo que es la miel, la miel típica de aquí de Comala, que ya tiene muchos años atrás que la miel, por parte de nuestros animalitos, abejitas, se realiza, se conserva. Lo que vemos son muchos puestos de ponche. El ponche es muy tradicional en esta feria. El ponche, la verdad, si te quieres pegar una buena alcoholizada, borrachera, como le llaman aquí en Colima, pues ven a consumir el ponche. La verdad, te va a encantar. Estamos observando los juegos de mesa, lo que es lotería, serpientes y escaleras y diferentes juegos tradicionales de aquí de Comala. La verdad, se observan miles de puestos instalados aquí en la feria, donde se observa la cantidad de alimentos, dulces regionales, de todo, de toda la feria. Aquí están mostrando lo que es las características que tienen los juegos de mesa, la calidad, o sea, todo es artesanal, todo es artesanal, lo que muestran las personas. Seguimos con las reglas del juego también. Seguimos con el recorrido. Tenemos también lo que son morrales de Comala. Tenemos playeras. Y cada año se celebra esta feria del ponche. Cada año, en el mes de abril, se está celebrando esta feria. También la sal de Cuyustán. También la sal de Cuyustán. Tiene una breve historia de la salinación. Seguimos observando lo que es eso, las tazas, todas las decoraciones que tiene, las decoraciones, la artesanía. Esa es azúcar. Lo que se ve en la pantalla es azúcar. Azúcar que ahí mismo la procesan en Comala. Y la sal de Cuyustán, que es muy tradicional de nuestro bonito estado de Colima. Estamos viendo toda la artesanía que la gente hace, o sea, el talento que tienen las personas, el talento que adquirieron desde muy pequeños, de hacer desde guaraches, carteras y todo, la verdad. Seguimos viendo lo que son los ponches. Los ponches son muy tradicionales, dulces, dulces estilo de aquí de Comala. Las personas los preparan. Lo que son postres, sombreros, sombreros que son artesanales. Aquí misma la gente los hace. Apoyemos al comercio, apoyemos al comercio del estado de Colima, la verdad, mi gente, porque es muy bonito aquí. La verdad, te atienden súper bien las personas de los puestos. Estás muy bien atendido para que visites en cada año, cada abril, lo que es la Feria del Ponche de Comala. Estamos observando galletitas, panecitos. Otra de las cosas tradicionales de aquí de Comala es el rico pan de Comala. Me imagino que la mayoría de personas lo ha probado y la verdad es una delicia. Los bonetes, los bonetes son muy tradicionales de aquí de Comala. Seguimos observando en el recorrido todas las artesanías, por donde sea que mire uno, la verdad, mucha artesanía, aretes, collares, pulseras, lo que las personas hacen, la verdad. El tejuino es muy tradicional de aquí también de Comala, el tejuino, la verdad, muy delicioso, galletitas, postres, dulces, regionales. Seguimos observando, seguimos observando aquí en el recorrido. Lo que estamos observando también es puestos, puestos instalados ya con empresas, emprendedores, emprendedores que ya tienen su negocio de muchos años atrás y ponen su puestecito aquí mismo en el recorrido. El ponche, te dan prueba de ponche. Siempre antes de comprar un ponche, siempre te dan una prueba. No muchas pruebas, porque si no, pues, ¿cómo vas a comprar un ponche? Te vas a emborrachar, sinceramente. Y, pues, la verdad, es muy bonito, es muy bonito la calidad de las personas, la calidad de una mana que se maneja aquí, las artesanías, que es lo que más se maneja. Aquí en Comala se crea lo que es la artesanía también, se venden lo que son churritos, hasta conservas, el café al ponche, el pan artesanal, cocadas, empaquetadas, una amplia variedad de artículos característicos de nuestra cultura gastronómica. Podrían ser adquiridos en esta feria, en esta feria comanteca. También puedes encontrar prendas, accesorios, dios de palma, hasta los tradicionales sombreros. Fueron parte del repertorio de productos de artesanos de Colima y otras entidades ofrecían a los marchantes que desembulan por la pasa principal de Comala. Seguimos con el recorrido, las personas aquí, se llena de muchas personas, también venden, pues, alcohol, alcohol, el ponche preparado, el cuino, diablitos, que le llamamos aquí en Colima, diablitos. Seguimos con el recorrido, vemos a todas las personas adquiriendo productos, adquiriendo lo que son bebidas, artesanías, todo tipo de productos. Están preparando unas ricas crepas, muy tradicionales de aquí del estado de Colima. Impresionante, interesante, la verdad. También la oblea, es muy tradicional de aquí de Colima, la oblea. Se nota la felicidad de los clientes, la felicidad de la gente que acompaña en esta feria del ponche, la felicidad en su rostro, se observa en cada persona, también las personas que atienden los pequeños negocios, también se mira la calidez de las personas. Seguimos en este recorrido, se ven lo que son blusas, prendas, y todo tipo de productos, en esta feria del ponche. Recuerden visitar la feria del ponche, el pan y el café, que se encuentra en el municipio de Colima, en el municipio de Comala, el estado de Colima. Cada abril de cada año, la verdad, está muy bonito, muy bonitas tradiciones para que visiten, y pues hay que consumir local, es lo importante del estado. Y existe la tierra y luego se mete a quemar. Y entonces ya te quedas siempre... Y hay que llegar al pequeño emprendedor, a los artesanos que, la verdad, tienen muchísimas habilidades para crear artesanos y talentos. Esta es una pieza que se quemó en leña y absorbió el humo. Entonces, cuando los oaxaqueños nos dicen que su barro queme en eso, es su técnica de quemar la que la hace negro. Pues vamos por allá. ¡Qué gran abría! Lo que estamos observando es cómo muestran lo que son los emprendedores, su artesanía, cómo están mostrando, cómo realizan su artesanía. Se nota, se ve que son como productos de barro, figuritas de barro, y eso. Pues aquí la gente muy feliz, sonriente, todas las personas comiéndose un melotito, una nieve, un tejuino, todo lo tradicional que se maneja aquí en la Feria del Ponche, pan y caché. Yo creo que de aquí se va la gente muy buena. Este es el de... Coco. De pistache. Y la otra me dijiste, es que era de carleta con nuez, ¿verdad? Piñalos. No. O sea, probar la guita de maquina. Agarra, te lo puedo aclarar. Ay, piñalos. Ojo. Sí. Sí. No les traerás soltos. Seguimos en el recorrido y se muestran lo que son las pruebas del ponche, de todo tipo de ponche, diferentes sabores, muy ricos. ¿Tiene pistache? De tamarindo, de piña, de jamaica, varios sabores muy ricos y deliciosos. ¿Tienes probar? Sí. ¿De cuál le servimos? Tenemos cajeta con nuez, Hacen eventos culturales en el jardín de aquí de Humala. Realizan eventos culturales, donde se presentan artistas, bailables de la Casa de la Cultura, lo que es de aquí de Humala, mariachis, y todo muy bonito, la verdad. Están todos invitados a disfrutar de esta belleza arquitectónica, la tradición artesanías y la gastronomía de este lindo municipio que es Comala. ¿Tienes tarjeta? Todas las partes de la República pueden visitar este municipio, es muy bonito, una calidez de clima, muy fresco, la verdad es muy fresco, y pues no hace tanta trabajo. Y en cada puesto que te pares, te van a dar tu prueba de ponche. Eso sí, es la atención personalizada que dan cada uno de los emprendedores, que venden estas bebidas. Seguimos en el recorrido aquí en la Feria del Ponche Pan y Café, y la gente nos comenta que, pues todos los días, los días que está la Feria del Ponche, se hacen bailables, vienen grupos musicales, mariachis, la verdad se pone muy bonito, y hay donde degustar, la comida, la comida, aquí hay muchos portales donde tú puedes comer, la tradicional comida de Comala, donde puedes degustar, lo delicioso, y lo deliciosa que es la comida de Colima, la del estado de Colima. El café es muy tradicional en esta feria, el café, te lo dan seremenito, te lo entregan y te regalan una pieza de pan, y lo que está sucediendo, y sucede en diferentes puestos. Tenemos agua de cacao. Gracias. 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 Esperamos que les haya encantado este video, de parte del programa de Todo Show, desde Colima, para el mundo. Gracias. 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 Gracias.